Hola, bienvenido a tu canal de modas. Espero que hayan amanecido bien este domingo y que estén bien de salud. Bienvenidas nuevamente a tu canal de modas. Aquí en este video les traigo unas ideas de cómo vestirnos si somos de este tipo de vestimenta, puesto de que habemos diferentes personas que tenemos nuestro estilo, puesto de que también sabemos, chicas, de que el estilo no entiende las edades. Lo más importante es saber qué prenda a nosotros nos queda bien, nos adapta a nuestro cuerpo, a nuestro estilo de vida, a nuestra figura. Y allí tenemos que nosotros aprender a detectar qué es lo que nos favorece en verdad. Esa es la clave del éxito, esa es la clave del vestirse, puesto que te vas a poner algo que de verdad te guste, ya conoces tu cuerpo, ya conoces a qué lugar vas a ir para ponerte esta clase de ropa. En este sentido, hay muchos, muchos atuendos, muchos como falda, vestidos, blusas, pantalones, de todo. Solo tenemos que saber qué es lo que a nosotros nos queda bien, qué es lo que nosotros vamos a utilizar para ese evento. Entonces, vamos a caer cabal en lo exacto para que nosotros luzcamos glamurosas, estupendas y muy a la moda. Cada vez que pasa el tiempo, nosotros a veces no nos queremos vestir de esa forma porque no nos gusta. Por eso dije, si eres de la persona que te gusta esta clase de vestido, este es el video ideal para que te lo pongas. Son vestidos cortos, si te gustó esta clase. Yo sé de que hay muchas personas que les gusta esta clase de vestido para eventos muy especiales, para edades, digamos, de unos 20, 25 años. Pero también hay vestidos largos en los cuales los puedes utilizar personas que tengan un poquito de edad. Por eso a un principio dije, el estilo no entiende edades. Lo más importante es saber qué prenda es la que nosotros se nos va a ajustar para ese evento muy especial. Espero que te guste este video. Si te gustó, ya sabes, házmelo saber con un super like o un super comentario. Los vestidos pueden ser realmente favorecedores para todas las mujeres, ya sean jóvenes, maduras, para todas. Solo hay que saber escoger qué clase de vestido es el que yo me voy a poner. Porque no me voy a poner un vestido super detirante si yo sé de que ese vestido a mí no me va a quedar bien. Entonces tenemos que adecuarnos, nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para sabernos vestir. Realmente saber qué vestido es el que nos favorece, qué vestido es el que vamos a ocupar para ese evento super especial. Suscríbete, todo es totalmente gratis, compartida, suscripción, en fin, todo. Así de que yo te dejo para que veas más de 40 imágenes de referencias de vestidos estampados, vestidos lisos, vestidos cortos, vestidos largos. Que más de alguno yo sé que te va a encantar para que lo utilices en cualquier evento de los que tú estás acostumbrada a ir. Así de que terminen de ver el video y me lo hacen saber al final. Si llegaron hasta el final, un abrazo fraternal y un feliz domingo a todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!